Bueno, buenos días, tardes, estamos comenzando a esta nueva modalidad de trabajo virtual con ustedes mientras dura esta suspensión de clases debido a la pandemia por COVID-19. Una de las clases que queríamos abordar con ustedes es el manejo de los recién nacidos, ya sea en sala de partos, en el periodo del embarazo lo vean con los docentes de obstetricia, si no aquí vamos a hacer algunas referencias importantes con respecto a esto. El alojamiento conjunto del hijo de una madre que es portadora de VIH en primera instancia y luego también vamos a tomarnos un tiempo para hablar de las madres que tienen una hepatitis B y cuál es el manejo, por lo menos que recomendamos en el Pereira Rosel. Mi nombre es Juan Pablo Gesuele, yo soy de los profesores adjuntos del Pereira Rosel así que pienso en estos 25 o 26 minutos nomás cubrir este tema y luego a través de LEVA podemos seguir discutiendo los puntos que plantee en la charla. Como primera instancia traigo estos números a colación Estas son cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública sobre lo que es la tasa de transmisión materno-infantil de VIH Esta es una historia bastante larga de contar El Uruguay viene ya desde hace muchos años, de la década de los 90 descendiendo su tasa de transmisión materno-infantil de VIH debido a diferentes políticas que tienen que ver con la terapia antirretroviral durante el embarazo, con el tratamiento de la cesárea o el parto en función de esa carga viral con el inicio del testeo sistemático y luego del tratamiento del recién nacido y las cifras de los últimos años están un poco aplanadas en las cuales lo que vemos ahí que del año 2013 en adelante la tasa de transmisión materno-infantil sigue estando por debajo de cada mil esto es ese porciento no es porciento sino que es cada mil le da ya un segundo cero por lo tanto cada mil embarazos tenemos una tasa de transmisión menor al dos sin duda que uno mira esta cifra y parece una cifra bastante aceptable nosotros tendemos y queremos llegar a una tasa de transmisión que sea igual a cero pero ven que como todas las cifras a nivel nacional lo que esconden a su interna es una desigualdad social cuando subdividimos la tasa de transmisión entre el sector público y el sector privado ven ahí que el sector privado los últimos tres años la tasa de transmisión materno-infantil fue de cero en cambio la tasa de transmisión en el sector público fue cercana a el dos o mayor al dos también decir que en el último tiempo ha cambiado un poco el perfil sobre el momento en el cual los recién nacidos adquieren esta infección y eso me voy a detener en las próximas slides en la cual no solo la transmisión se da al momento del embarazo y el parto sino que ha comenzado a aparecer la transmisión mediante la lactancia materna esto es una mujer que en el momento del parto era negativa para VIH pero que continúa dando de lactar a su hijo y que adquiere la infección en el porperio o durante el proceso del tiempo de lactancia y desde ese momento transmite esto ha llevado a que el ministerio realice nuevas recomendaciones para el grupo de los pediatras en todas las madres con niños que están recibiendo lactancia materna las estrategias de prevención para llevar esta tasa de transmisión a cero son bastante claras la primera y fundamental es detectar a la mujer embarazada con VIH para esto debemos tener una política bastante amplia en cuanto a la utilización de los recursos que nuestro país cuenta como son los test rápidos y lo que nosotros siempre solicitamos en nuestro hospital es que la mujer embarazada tenga un estudio de VIH ya sea una elisa en sangre o un test rápido en el último mes previo al parto esto como verán no está contemplado dentro de las especificaciones del ministerio pero lo creemos fuertemente en nuestra clínica y en el hospital que no podemos permitir que haya un periodo de ventana que sea bastante prolongado entre el momento del nacimiento y la toma de este VIH si ustedes piensan los test aproximadamente tienen un periodo de ventana que va de 15 a 21 días en función de qué test los test rápidos son de tercera generación tienen aproximadamente unos 15 días de ventana y si a eso le sumamos que dejamos pasar un mes o más de un mes seguramente no estemos viendo lo que pasó los últimos dos meses del embarazo y recordad siempre que cuando uno adquiere el VIH es el momento mayor vilevio por lo tanto la mayor chance de transmisión materno infantil de este virus es por eso que en el hospital recomendamos que esta detección se haga de forma sistemática y que por lo menos tenga una determinación en el último mes lo segundo importante es una vez detectado y diagnosticado el estado de portación de la mujer embarazada de el VIH se disponga de terapia antirretroviral esto en el sistema público se logra con cierta facilidad y algunas barreras que bueno se han logrado mejorar en el último tiempo pero se cuenta con toda la terapia antirretroviral y en los últimos años también hemos contado con bastante facilidad la terapia antirretroviral es un inhibidor de alta potencia en la cual utilizamos para los embarazos con altas caras virales que están llegando al término luego otra estrategia que nos ha permitido disminuir la tasa de transmisión materno infantil es el manejo en el parto del recién nacido y también en el alojamiento conjunto mediante las recomendaciones que vamos a nombrar en unos minutos lo que sí es importante destacar es que de estos tres puntos sin duda los más importantes son los primeros dos es fundamental dedicar a la mujer embarazada y que la mujer embarazada portadora de VIH llegue con una terapia antirretroviral en el embarazo al parto con la menor carga viral posible porque es este el factor de riesgo más importante vinculado a la transmisión materno infantil materno infantil de VIH en cuanto al momento en el cual se puede transmitir la infección de la embarazada al feto clásicamente se divide en tres etapas la primera es la adquisición intraútero esto se debe a la alta carga viral durante el embarazo habría un pasaje trasplacentario vinculado a los leucocitos maternos y a las microtransfusiones que se ven durante todo el embarazo pero particularmente durante y posterior a las 28 semanas y también directamente proporcional a la carga viral de la mujer embarazada y estos son cuadros en los cuales el diagnóstico se realiza con una PCR positiva en las primeras 48 horas de vida y esto está vinculado al peor pronóstico de estos recién nacidos en cuanto a sofrir por VIH también podemos describir como una segunda etapa en la cual la infección se provoca o se da en el momento de llegar al parto previo al parto, durante o por periodo inmediato en las cuales aquí los puntos que se plantean como posibles causantes de la infección son las secciones maternas al momento del parto vaginal lo de la cesárea, la sangre de la mujer y también el tiempo de rotura de las membranas en la cual cuanto mayor tiempo de rotura mayor chance de microtransfusiones o de estar en contacto con secreciones que puedan tener VIH y también las microtransfusiones vinculadas a las contracciones uterinas esto hace que si uno tiene que recapitular la mayor cantidad de los neonatos que adquieren la infección lo hacen en fases tardías del embarazo y durante el parto por lo tanto tienen que tener el diagnóstico de la mujer embarazada y tenerla bajo tratamiento en ese momento del embarazo luego como les comentaba anteriormente lo que ha aparecido en nuestro país y lo que empezamos a ver es el contagio ya en el periodo postparto tardío sobre todo vinculado a la lactancia materna y recordar simplemente algunos estudios que nos hablan de que el riesgo aumenta casi tres veces cuando las mujeres que son VIH le dan leche a sus hijos estos son estudios obviamente realizados en Francia perdón en África que no son muy planteables aquí en Uruguay el problema que tenemos es que nosotros cuando el niño está en lactancia y la mujer tuvo un VIH durante el embarazo pensamos que está todo solucionado que no hay problema y no volvemos a mirar en esto el ministerio del año pasado nos realiza una recomendación que nosotros repetimos a ustedes y al resto de los pobrados de pediatría cada vez que tenemos oportunidad y es que toda familia que tiene un niño que está en lactancia materna debería ser testeada para VIH en el consultorio en la consulta pediátrica tanto la madre como la pareja de la misma de esta manera lo que intentamos es seguir conociendo el estatus en un momento en el cual el niño sigue siendo vulnerable a la adquisición de esta infección y recordarles en el último tiempo los últimos dos años que los casos que hubo por transmisión por leche materna fueron el mismo número que los que se transmitieron a través del embarazo y el parto por lo tanto en función de esto realizamos ciertas recomendaciones que son las recomendaciones del CDC y que se aplican en las pautas nacionales en las cuales recomendamos que se evite cualquier intervención que pueda aumentar el intercambio de sangre materno-fetal obviamente que si hay una indicación obstétrica de realizarla no hay ninguna duda pero por ejemplo el uso de electros en cuero caballudo fetal esto no es una técnica que se utilice mucho en Uruguay esto se utilizaba para monitorizar el electrocardiograma del feto sobre todo el segmento de ST y eso estaba vinculado con la asfixia prenatal eso no es algo que hagamos habitualmente pero si evitar dentro de lo posible la utilización de forceps y la realización de la episiotomía durante el trabajo de parto también está claro que la duración de la rotura de membranas tiene que ver con la tasa de transmisión como decíamos previamente aquí se puede hacer un punto de corte en la mujer embarazada que tiene más o menos de mil copias generalmente cuando las copias son menores a mil esto no aumenta el riesgo de infección pero cuando la carga viral está descontrolada el tiempo de rotura pasa a jugar un rol también importante en la tasa de transmisión por lo tanto tratamos de que en ese momento se haga el parto lo más rápidamente posible o en casos que no se logre realizar terapia antirretroviral a la mujer en trabajo de parto y obviamente que el punto más importante es que las mujeres estén en TARV al momento del embarazo y que lleguen a una supresión de la carga viral al final del embarazo al parto esto sin duda que es el factor de riesgo más importante para disminuir o erradicar la tasa de transmisión materno-infantil en este caso si las mujeres llegan con carga viral indetectable esto sería depende del laboratorio 30 o 50 copias se trata como un embarazo cualquiera con las especificaciones que les voy a hacer un poquitito más adelante otra cosa que vamos a hablar con ustedes son las definiciones con respecto al recién nacido y lo ponemos porque a veces existe confusión en la terminología nosotros hablamos de recién nacido expuesto y es todo aquel recién nacido que nace de una madre con VIH y que aún no hemos podido ni confirmar o descartar la infección bueno parece un poco de perogrullo pero existe confusión con este término hablamos de un niño que está infectado por VIH cuando la confirmamos y esto es cuando en niños menores de 18 meses ustedes saben que lo han visto en sífilis lo han visto en otras infecciones puede haber un pasaje tras placentario de anticuerpos de tipo IgG por lo tanto las técnicas de anticuerpos no serían planteables en niños menores de 18 años por lo que usamos técnicas de PCR para VIH y en este caso para hablar de un niño infectado por VIH y este niño tiene menos de 18 meses tenemos que tener por lo menos dos PCRs positivas que estén en diferente momento y sobre todo que estas dos PCRs tienen que ser pasados los primeros días de vida generalmente entre las dos y los cuatro meses y hablamos de que un recién nacido no tiene infección por VIH luego que las PCRs que realizamos fueron negativas y que los estudios por anticuerpos se negativizaron entre los 18 y 24 meses con respecto a la recepción de recién nacido nosotros hacemos ciertas recomendaciones una es el clampeo oportuno de cordón aquí existe es un punto en el cual existe controversia entre el riesgo y el beneficio de demorar un clampeo de cordón en una madre que tiene VIH nuevos estudios realizados en Italia en el año 2018 nos marcan con bastante claridad que si la mujer llega al momento del parto con una carga viral baja en el estudio italiano el punto de corte de las 50 copias o sea está la mujer indetectable no existe riesgo para el recién nacido en realizar un clampeo demorado de cordón cuando la mujer se encuentra con carras virales elevadas uno trata siempre de clampear de manera más precoz el cordón umbilical intentando dentro de lo posible lograr que el niño se estabilice desde el punto de vista respiratorio para ser lo segundo es que la profilaxis ocular está recomendada y no hay ningún problema con eso un tercer punto que es bañar inmediatamente al recién nacido este es un punto en el cual no existe evidencia de contundente de suficacia pero parece lógico que si esto se debe al intercambio de secreciones entre la mujer embarazada y recién nacido a este al momento de nacer se lo bañe para liberar o quitar esas secreciones ya sean vaginales o la cesárea o sangre nosotros ustedes saben que no siempre realizamos de rutina la permeabilidad esofágica la colocación de la sonda para abordar la permeabilidad esofágica lo hacemos cuando tenemos ecografías patológicas en las cuales tenemos polidramios o algún elemento sugestivo que haya una atresia intestinal y o que el embarazo no sea controlado correctamente durante la ecografía por lo tanto si uno lo va a realizar este pasaje de sonda lo debe hacer de la forma menos traumática posible eso obviamente es difícil pero cuando uno tiene un poco de experiencia utiliza sondas que sean siliconadas que no puedan dañar la mucosa para evitar que haya erosiones y que pueda haber mayor intercambio de fluidos con la madre y la anal que yo creo que prácticamente está en vías de suspenderse de dejarse de hacer simplemente lo que tenemos que hacer es visualizar el ano que se encuentre en una zona anatómica correcta que tenga una anatomía que sea la anal y bueno y de esa manera no es necesario realizar la sonda el pasaje de sonda a través del ano otra cosa que intentamos siempre dentro de lo posible si estamos en el contexto de una resucitación es evitar mañuelas de poder lesionar la piel esto es muy difícil pero bueno es una recomendación y lo otro que sí no está contraindicado de hecho lo realizamos igual porque los beneficios superan los riesgos es una que el niño nace hay que limpiar y evitar la zona primero lo podemos hacer con un poco de suero tibio luego bañarse y luego una correcta desinfección con alcohol de la zona realizar la vitamina K como en todos los recién nacidos esto lo único que tenemos que tener atención es en realizar una correcta limpieza de la zona y sacar todas las secreciones que pueden corresponder a la madre la lactancia materna está contraindicada y esta es una de las pos contraindicaciones absolutas que tiene la lactancia materna este es un punto bastante que pasamos de alto pasamos por alto bastante pero que es importante uno cuando en el ejercicio de la profesión se va dando cuenta como la sociedad espera muchas cosas de la mujer y una de las que espera es que sea que le dé de lactar a su hijo y eso habla de una buena o mala madre para los estándares actuales de conocimiento hay mucho fundamentalismo con esto y obviamente la mujer con VIH tiene claro de que darle de lactar a su hijo le aumenta el riesgo de controlar esta infección entonces la sociedad le genera bastante presión y tienen también que entender que algunas madres no quieren que se sepa su estado serológico algunas parejas no quieren que el resto de la población sepa su estado serológico por lo tanto uno siempre tiene que buscar la manera manteniendo la confidencialidad médico-paciente de lograr primero acompañar a la mujer en este sentido tratar de demitificar las cosas que pasan con la lactancia materna que esto no sea ni peor ni mejor madre que es una situación que hay que afrontar y también mantener la confidencialidad con la mujer lo otro es también que es importante es iniciar la terapia antiviral para el recién nacido de acuerdo a cómo estratifiquemos el riesgo y esta terapia antirretroviral debe ser cuanto más precoz posible la recomendación es realizarla en las primeras seis horas de vida pero bueno cuando tengamos si sabemos el diagnóstico de la madre ya podemos esperar con la medicación correspondiente al recién nacido para una vez que el niño esté en condiciones de recibir alimentación entera al realizarlo y en el caso que el niño tenga por cualquier motivo suspensión de la vidral la medicación se debe comenzar de forma intravenosa otra de las prácticamente de las muy pocas contraindicaciones que tiene la vacuna de Sg es esta hasta que no se logre determinar el estado serológico del recién nacido y que pase de ser un recién nacido expuesto a un niño que no tiene VIH esto es con las PCR negativas no vamos a administrar la BSG debemos ser claros en esto debemos anotar la historia clínica y debemos también hablar con el personal de vacunación y también con los padres para que eviten en el caso de que haya errores la vacunación de su recién nacido es importante y fundamental realizar la notificación al Ministerio de Salud Pública esto se puede hacer mediante la página web y es importante porque nos permite conocer las estadísticas a nivel nacional y una vez que vamos a otorgar el alta recién nacido del alojamiento conjunto del hospital lo coordinamos con la Policlínica de VIH que funciona en el Centro Hospital de Prager Rosel una Policlínica que ya tiene muchísimos años de funcionamiento y que ha tenido realmente un impacto brutal en el descenso y es una de las grandes responsables del descenso de la transmisión materno-infantil de VIH para hacer diagnóstico en el recién nacido como le decíamos previamente los niños menores de 18 meses las técnicas por anticuerpos no funcionan por lo que utilizamos en este caso técnicas de PCR con amplificación del ADN viral en este caso lo tomamos en muestra de sangre recién nacido sabiendo que la sensibilidad de la técnica varía con el momento de la toma de la muestra cuando la muestra se realiza las primeras 48 de la vida su sensibilidad es baja por lo tanto cuando es positivo es importante pero su negatividad no excluye la infección pero esto cuando va avanzando la gestación ya la segunda semana y la cuarta semana su sensibilidad aumenta por lo tanto la PCR en las primeras horas de vida solo se utilizan los casos que pensamos que hay una alta carga viral materna ante el embarazo embarazos que no tenían control o que tienen una carga viral muy elevada y que puede haber habido una adquisición del VIH intraútero y luego lo dejamos pautado la segunda y tercer toma a los dos meses la primera y a los cuatro meses la segunda en función del riesgo así como yo les decía se hace mediante PCR para VIH esto es la primera toma en el caso de que la mujer embarazada tenga una baja carga viral se realiza a partir de los 14 días de vida entre los 14 y 21 luego entre el mes y los dos meses y la tercera a los cuatro meses cuando tengamos dos PCR negativas a los dos y cuatro meses ya podemos hablar de que el niño no tiene VIH pero vamos a confirmar con la técnica de anticuerpos y cercenándonos que los anticuerpos se negativicen a las 18 o 24 semanas y si una muestra es positiva hay que repetirla rápidamente lo más rápidamente posible para confirmar la infección la exclusión de la infección como les decía hoy es tener dos PCR negativas el atlante es que no están recibiendo pecho materno que su examen físico obviamente es normal y que estas PCR se realizaron al mes de vida y a los cuatro meses la exclusión definitiva como les comentaba previamente es con anticuerpos negativos a los 15 a 18 meses la forma que utilizamos para el tratamiento de la infección por VIH y la prevención de la infección por VIH en el recién nacido son estos tres básicamente el primero es el ácido budina el acetate que es un inhibidor de la transmiteza reversa este es el fármaco sin duda más estudiado en el recién nacido con una fármaco cinética bastante conocida en los recién nacidos de término ya en los prematuros es un poco más difícil su predicción de cómo funciona el punto de la fármaco cinético pero es sin duda el fármaco de más utilidad y es un estudio también bastante seguro los términos con algunas complicaciones que vamos a mencionar rápidamente en la próxima slide el segundo fármaco que utilizamos y también en orden de uso es la nevirapina la nevirapina ya no es es un inhibidor no nucleócido la nevirapina la nevirapina la nevirapina es bastante larga se absorbe muy bien por vía oral y tiene una buena potencia una buena actividad antiviral la nevirapina se utiliza al nacimiento luego a las 48 horas de la primera dosis y la tercera dosis a los 5 días y con 3 dosis ya estaría el tratamiento finalizado con respecto a la nevirapina luego se continuaría en el caso que se positivice se confirme la infección en la policlínica de VIH y el tercer fármaco que empezamos a utilizar en este último tiempo mediante recomendación del ministerio nosotros hace años que estábamos intentando pasar a la triple terapia a los recién nacidos de alto riesgo de adquirir la infección es la amibudina con el 3TC que es unidora de transmiteza reversa y bueno y este es un fármaco que es bastante seguro se utiliza en los adultos y en los neonatos también parece ser un fármaco bastante seguro estos serían los tres fármaco que podríamos utilizar en el inicio del tratamiento como les dije es cuanto antes mejor y lo ideal es siempre hacerlo antes de las primeras 6 horas de vida y para decidir qué fármaco vamos a utilizar vamos a usar dos escenarios el primer escenario es el escenario en el cual la mujer embarazada llega al parto con una carga viral que es indetectable en este caso como le pedimos siempre esto debe ser en el último mes y el niño debe recibir profilaxia durante 30 días obviamente la dosis ajusta al pretérmino y el tratamiento para este caso es simplemente con la acidogudina ahora vamos a mencionar las dosis y es un fármaco una monoterapia estos son los niños que seguramente no tengan VIH en la evolución los que tienen carga viral las mujeres que tienen carga viral inetectable del parto el escenario 2 es la mujer en la cual la carga viral está detectable o está desconocida y aquí el niño debe recibir una profilaxis con un triple plan durante 42 días aquí está esto está tomado de las recomendaciones para el tratamiento antirretroviral que publicó el Ministerio de Salud Pública a cargo de la doctora Susana Cabrera año 2018 ahí están las dosis para las mujeres que llevan carga viral indetectable en los últimos 30 días y ven ahí que el único fármaco de utilizar es el AZT que se ajusta en función de la gestación del niño es 4 miliramos por kilo la dosis y eso dependerá cuántas veces por día si es dos veces o no en función de la edad gestacional y de la edad postmenstrual esto obviamente no tienen por qué saberlo sin pensar que rechamos el sidobudino o AZT en los niños que están con mujeres con carga viral indetectable cuando la mujer está con carga viral detectable o está desconocida pasamos a un tratamiento con triple terapia esas son las dosis que utilizamos de AZT de nevirapina y de 3TC tampoco tienen por qué saberlo esto está disponible online ahí ver la cita o lo pueden googlear que aparece con facilidad estos fármacos como verán son bastante tóxicos para el sistema hematológico y también pueden tener algún tipo de respuesta idiosincrática sobre el hígado por lo tanto monitoreamos con un hemograma y con un funcional hepático la repercusión de estos fármacos y también lo monitoreamos ya de entrada al nacer porque las mujeres estaban recibiendo terapia antirretroviral por lo tanto los niños también estaban recibiendo terapia antirretroviral por la placenta por lo que hacemos en la primera evaluación un hemograma y un funcional hepático a comentar simplemente que se ha descrito que el AZT tiene como complicación más frecuente la hiperlactacidemia por lo tanto encontrar un ácido láctico alto que está bajo terapia con AZT es frecuente lo que sí es desconocido cuál es su rol esto hay mucha discordancia en la referencia internacional algunos autores plantean de que podría tener algún efecto sobre la mitocondria y dar algún tipo de enfermedades neuromuscular otros no plantean que haya ninguna complicación pero esto existe y hay que estar atentos también destacar que el que una mujer tenga VIH aumenta la chance de tener otras infecciones asociadas estos son el herpes simple genital que también conlleva una conducta para el recién nacido por lo tanto debemos en la mujer embarazada estar atento a la posibilidad de que tenga un herpes integrarlo a la amnesis y obviamente buscar un examen físico cualquier lesión compatible debe ser tomada una muestra y enviada para estudio de PCR para confirmar la infección también buscar la infección por hepatitis C en este grupo de mujeres la infección por citomegalovirus con natal es bastante frecuente por lo que a todos los recién nacidos hijos de madre BH en nuestro hospital en el Perero Cell tomamos una muestra de orina para el estudio de la infección citomegálica también vamos a estar atentos a la paraclínica a los estudios de la hepatitis B obviamente la LU es el toxoplasma tuberculosis unas recomendaciones que se hizo en el último tiempo en la virus Zika aquí no estamos dando mucho corto a eso también el virus papiloma y como siempre en Uruguay buscar la enfermedad de Chagas y también en algunos lugares buscar la malaria no es el caso de Uruguay esta notificación yo soy viejo de la era del papel es como así lo hacíamos antes lo escribíamos en papelito lo mandamos hoy esto se puede hacer online lleva unos 10-15 minutos y bueno y es para que tengamos una idea de la segunda parte de la charla que se me fue largo es la primera vez que hago esto esta grabación online realmente lo hago en presencial me marco mejor los tiempos es hablar rápidamente de la hepatitis B la hepatitis B en el Uruguay sigue siendo un problema es una infección crónica que cuando esta se da en el periodo natal se transmite y se puede transmitir de la mujer embarazada a su recién nacido tiene una alta tasa de progresión en estos niños a la insuficiencia hepática y a la necesidad de trasplante es una enfermedad que es prevenible que previene con vacunas en el Uruguay ya del año 99 de forma sistemática se está vacunando a todos los niños por lo tanto lo que vemos ahora son mujeres mayores de 30 a 35 años que todavía no han sido vacunadas esperamos que de acá a 20 años ya no tengan este problema que todas las mujeres en etapa reproductiva estén con cobertura para la hepatitis B esto va a ser seguramente que la tasa de transmisión disminuya a cero o tendiente a cero lo importante acá es que nosotros lo que decía recién que cuando las mujeres son portadoras de la hepatitis B y sobre todo si esta hepatitis B está en actividad se puede dar una transmisión materno-infantil generar infección en el nato y esta infección generalmente es grave y esta progresión y esta adquisición de la infección es prevenible y con las acciones al momento del parto ya sea la vacuna o la inmunidad específica antipatitiva del recién nacido nosotros podemos disminuir francamente el riesgo de transmisión de esta infección entonces lo importante es tener siempre idea cuál es el estado serológico de la mujer embarazada al momento del parto por lo que en el momento del nacimiento somos bastante sabuesos con esta infección la vamos a buscar siempre en el carnet obstétrico no necesariamente se encuentra la hepatitis B lo van a ver que en el CIP tampoco está en algunos carnes sobre todo los más viejos y generalmente se le escriben al dorso pero insistimos con los obstetras y con las obstetras parteras para que la mujer esté testeada recuerden siempre esto lo van a ver cuáles son los perfiles serológicos ya sea el perfil vacunal o los perfiles serológicos de la mujer con infección crónica y también diferenciar entre la mujer que es positiva esta es la mujer que tiene el antígeno de superficie para hepatitis B positivo esa es la mujer que tiene hepatitis B y la mujer que está en actividad o fase replicativa estas son las que generalmente también tienen el antígeno E positivo o el antígeno de cobre positivo así que en función del perfil de antígenos anticuerpos uno puede hacerse una idea en qué momento se encuentra la mujer embarazada si está en actividad o no en el caso que la mujer tenga un antígeno S positivo cuando tiene hepatitis B nosotros vamos a administrar de forma rutinaria al recién nacido en las primeras horas de vida una dosis de hepatitis B de vacuna para hepatitis B y en un lugar diferente generalmente en el muslo contralateral o de forma intravenosa vamos a administrar inmunolubina específica anti-hepatitis B este es un punto bastante controversial sobre todo la indicación de la utilización de la inmunolubina es en aquellas madres que tienen una hepatitis en actividad ya sea que tienen un antígeno E un antígeno core positivo si la mujer lo que tiene es una hepatitis B en etapa crónica solo el antígeno S es positivo y tiene anticuerpos anti-E y anticores positivos la inmunolubina no aporta mayores cosas pero en el hospital al día de la fecha cuando es positivo realizamos las dos terapias vacuna para hepatitis B e inmunolubina cuando la mujer que viene a parir no tiene serología para hepatitis B está desconocida no podemos certificar que haya recibido la vacuna en ningún momento y el niño nace lo que hacemos habitualmente es que jugamos a seguro y por lo pronto administramos una dosis de la vacuna de la hepatitis B esto lo hacemos a las primeras dos horas de vida y luego esperamos el resultado de la serología materna para decidir si administrar la inmunolubina intramuscular esto se debe a que dar una dosis de la de la vacuna de la hepatitis B al momento de nacer no genera ninguna complicación nosotros lo vamos a hacer luego a los dos meses recordarles que en países donde la vacunación para hepatitis B es sistemática se modificó los planes de vacunación y en vez de vacunar con la primera dosis a los dos meses como hacemos en Uruguay ya se vacuna al momento de nacer para la hepatitis B y esto ha hecho que la tasa de transmisión sea prácticamente de cero entonces mujer que no tenemos serología o está desconocida para hepatitis B vacunamos y después preguntamos primero damos la vacuna de hepatitis B y luego esperamos la cirugía materna para decirle la inmunolubulina en el hospital Pere Rosel contamos con un test que es una ELISA que es de fácil aplicación que se aplica en nuestro laboratorio y que cuyo resultado demora entre 4 a 6 horas por lo tanto no es excusa no tenerlo hecho ¿sí? muy bien eso sería todo así que les agradezco por la atención se fue un poco más largo de lo que pensaba también la pena es que uso el QuickTime así que no sé cómo habrá salido lo vamos a subir a a LEVA y cualquier consulta la hacemos a través de LEVA muchas gracias de LEVA